Mi vida, y en cuanto a tu escuela, que vemos que es en tu hogar, cuéntanos un poquito, ¿qué cantidad de personas asisten? ¿En qué horarios la gente? ¿Cómo se ha acoplado al sistema que tú ofreces? Ya, básicamente, para comenzar con esa historia, como les cuento a todos, para mí es un poco chistoso. Yo empecé esto como un proyecto, proyecto personal. Para los que no sabían, mi papá falleció hace dos meses, mi papá falleció de cáncer, alcohol, mi mamá es diabética y yo sufría de obesidad. Extremadamente exagerada. Entonces, el proyecto fue muy pequeño, obviamente, para ayudar a todos los que no tienen camino, los que están perdidos. Yo estuve perdido por mucho tiempo. La única ayuda que yo tuve realmente fue mis ganas, mi motivación, por no caer en el mismo camino, en los mismos pasos que cayeron mis padres. Ahora me dedico, obviamente, a un público más grande, pero el proyecto empezó con cuatro personas. Ahora tengo actualmente 54 personas. Entonces, claro, estamos entrando recién al cuarto mes. Entonces, poco a poco hemos ido creciendo con la bendición de Dios. Gracias a Dios, todo ha salido bien. Y como les digo, está en mi casa porque al comienzo fue muy exclusivo. Fue para las personas que más me necesitaban, las personas que me pedían ayuda. Pero el proyecto va a expandir. Expander, ¿verdad? A ver, sí, muy bien. Y tú, ¿a dónde quieres que sea el alcance de este proyecto tuyo? ¿Cuál es tu meta? En dos meses ya tendremos nuestro propio local. En dos a tres meses ya tendremos nuestro propio local grande. Y mi meta será crecer y poder entrar, poder meter a todo Santo Domingo ahí, si se puede. Claro. Entonces, más allá de verlo como un negocio, lo ves como una ayuda. Tú quieres contribuir a la sociedad, ¿verdad? Exactamente, como les digo, la felicidad queda en realmente ayudar a otros. Y a mí lo que más me llena es un gracias, es un simple bolívar. Gracias a ti pude cambiar algo. Alguien una vez me dijo que si no estás cambiando la vida de nadie, estás gastando tu tiempo aquí en la tierra. Exacto. Y empezar por uno mismo. Tú diste el ejemplo y ahora las personas te ven como un ejemplo a seguir. Ellos quieren ser como tú. Eres la motivación de esas personas. Y me parece increíble. Así que él tiene en sus manos a nuestro amigo del pueblo. Así que vamos a ver cómo le va a Punchis. Así que vamos, Bolívar. Listo, vamos a comenzar.